¿Qué onda? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Código Facilito. El día de hoy vamos a volver a compartir recursos muy interesantes, así que comencemos. El primero es una serie de 36 íconos, así muy realistas, muy estilo isomorphic. Y la verdad se me hace que están súper bien diseñados y tienen varios que creo que a muchos de ustedes les resultaría interesante utilizar. No como este que se ve un poco específico, pero sí como estos que se ve que tienen muchas aplicaciones. Además por acá tenemos algunos dispositivos, unos un poco viejos, entonces creo que es uno de mis set de íconos favoritos que me ha tocado compartir por acá. Después tenemos otro que es uno de mis scripts favoritos que me ha tocado compartir, es un editor What You See Is What You Get. Yo tuve la experiencia de trabajar con What You See Is What You Get en la página de Código Facilito, que tiene uno de esos editores para las preguntas y para las respuestas que a mí en lo personal no me gusta. Pero este es brillante, es genial. Entonces tienes algo más o menos así, y luego tienes algo más o menos así. Entonces, y puedes deshacer y puedes rehacer. No, es una cosa brillante. A mí en realidad este editor Content Tool se me hace de la forma en cómo se deberían hacer, o cómo se debería utilizar What You See Is What You Get. Entonces, revísenlo. Creo que está muy interesante. Así que, pues chequenlo. Vamos al siguiente. El siguiente es NativeScript, que es como una... En la semana anterior les compartí React Native, que te permite crear aplicaciones con JavaScript y después que éstas se transformen en aplicaciones nativas para Android y para iOS. Entonces, lo mismo hace NativeScript, pero este creo que tiene un poco más de tiempo. Una cosa interesante es que pronto van a añadir soporte para Windows Phone, pero ahorita ya funciona con iOS y con Android. Entonces, básicamente es lo mismo que React Native. Construye esta aplicación en JavaScript y eventualmente eso se compila a cada una de las... de las versiones de cada dispositivo. Entonces, aquí precisamente se ve cómo se vería en cada una de las diferentes plataformas y cómo NativeScript compila a cada una de ellas. Entonces, no... Al final de cuentas terminas con... No con una aplicación híbrida, sino con una aplicación nativa compilada desde JavaScript. Entonces, está muy, muy interesante. Aquí por acá también nos dice que tenemos acceso a todas las APIs nativas de la plataforma. Es decir, lo que puedas hacer nativo lo puedes hacer con NativeScript. Después está Modernizer, que acaba de hacer un remake de su sitio y de sacar la versión número 3 del script. Y Modernizer se encarga de detectar cuáles son las capacidades del navegador del usuario para que a partir de eso tú puedas mejorar la experiencia del mismo. Es decir, puedes utilizar el API de video, puedes utilizar WebGL o no puedes. Y el Modernizer te dice si puedes o no. Y si no puedes, pues obviamente es responsabilidad del developer actuar apropiadamente. Modernizer solo es una serie de pruebas. Aquí dice de pruebas súper rápidas o de text. Que se encargan de decirte qué está soportado en el navegador del usuario que está viendo tu página. Entonces, Modernizer es como que el default. Muchas páginas, sobre todo las grandes, que son accesadas desde diferentes navegadores. Todas usan Modernizer, así que chécalo. Después viene Meteor o Meteor porque, bueno, lo traje porque hace poco sacaron la versión 1.2. Ahorita ya tiene 1.2.01. Nunca habíamos hablado de Meteor, pero es una plataforma de JavaScript. Es algo similar a Min.io. Entonces, básicamente se encarga tanto backend como frontend en términos de JavaScript. Y todo está interconectado, así que es bien interesante. Ya no tienes que encargarte de hacer el boilerplate del frontend y del backend, sino con Meteor ya está todo eso. Meteor puede funcionar con Angular, puede funcionar con React. Entonces, no es un framework frontend, sino una plataforma de JavaScript en general. Porque le decía que abarcan no solo frontend, sino también el backend. Después está Primer, que por cierto es una página épica. Es de Google. Es un programa de Google para aprender marketing. A través de una aplicación. Entonces, cosas nuevas cada semana. Algunas cosas que tú tienes que hacer. Entonces, está bien interesante si por ahí tienes un negocio, tienes una agencia, tienes una startup. Y quieres aprender lecciones de marketing. Bueno, para eso está Primer de Google, que es gratis. Después viene este recurso de Apple Developer para tener tus aplicaciones de iPhone listas para 3D Touch. 3D Touch es una nueva habilidad que presentaron en su evento más reciente. Básicamente te permite, además de saber dónde hubo Touch, tiene unos sensores para saber, para reconocer un Touch largo, para reconocer un movimiento, un swipe mientras estás haciendo Touch, etc. Entonces, básicamente ellos esperan que tus aplicaciones funcionen utilizando 3D Touch. Así que aquí están los recursos de lo que necesitas saber para implementarlo. Por ejemplo, este Presure Sensible, porque ahora ya sabes qué tan despacio fuerte está presionando el usuario. Pick and Pop y otras, otras acciones que ellos quieren promover utilizando este sensor 3D Touch para las aplicaciones. Este recurso que me encontré sí es un Plugged. La página está en inglés, pero por ejemplo, si te vas aquí a The Book, hay una versión en español. Básicamente te enseña Computer Science o ciencias computacionales precisamente without a computer, o sea, sin una computadora. Son ejercicios que puedes imprimir, que puedes realizar en la computadora, en actividades fuera del S. Está sobre todo enfocado a niños o a gente que está mega comenzando con programación. Así que si tú conoces a alguien, a tu hijo, a tu sobrino, a tu primo, al que quieres introducirlo al mundo de las ciencias computacionales, este es un recurso épico. Entonces, por ejemplo, está patrocinado por Google y la Universidad de Centarbury, Aucanterbury. Entonces, bueno, aquí mismo puedes ir viendo demos de cómo funcionan las actividades que ellos están planteando para poder aprender Computer Science. Después viene una serie de demos de UMAIN, que es una speaker importante del mundo de CSS. Y aquí básicamente lo que nos enseña es todo lo que se puede hacer con CSS para generar efectos fotográficos interesantes. Entonces, esto es parte de una de sus conferencias, por ejemplo, en donde precisamente habla de las capacidades de CSS para hacer todo esto. Pero aquí están los demos, o sea, se pueden hacer cosas muy raras. Tú podrás decir, bueno, esto no es diseño, pero créeme que lo he visto en muchas páginas. Todo depende del público al que te enfoques. Este, por ejemplo, es un efecto interesantísimo y se ve, es responsivo y todo eso. Así que te invito a que lo revises, ¿no? Esto se... Ella lo habla como un editor de imágenes, pero... Bueno, hay varias cosas implicadas en esto. Muchos CSS, así que revísalo. Otro idea interesante es KeepOut, un experimento con WebGL, que básicamente es un juego en 3D. No lo voy a mostrar ahorita porque consume ciertos recursos y tarda un poquito en cargar, pero lo estuve jugando. Básicamente tienes que ir a través de laberintos. Está muy bien hecho, aunque el movimiento es un poco tosco, pero está muy interesante y es otra de las capacidades de lo que puedes hacer con WebGL. WebGL, que básicamente es 3D en el navegador, así que adelante. O sea, si puedes hacer esto con WebGL, imagina todo lo demás que puedes hacer. ¡Oh, Dios! Entonces, este es el juego. Y por último, quiero invitarte, si estás viendo el podcast el mismo día que salió, este mismo día a las 8 de la noche, hora de México, 3 a.m. España o 10 p.m. Argentina, o lo que es lo mismo, 8 p.m. UTC-5, vamos a tener un live de inteligencia artificial a fondo con el Dr. Rodolfo Ibarra, que es investigador con un doctorado en ciencias computacionales con especialidad en inteligencia artificial. Entonces, va a estar súper interesante, va a ser en el canal, también puedes sintonizar Facebook o Twitter a esta hora y nosotros posteamos el link. Se pone muy interesante el chat, normalmente en este tipo de eventos vamos a hacer preguntas interesantes al doctor sobre algoritmos, sobre qué conocimientos necesito, sobre qué aplicaciones se están desarrollando. Precisamente como estamos tratando con un investigador, vamos a ver cosas muy del estado del arte, como dicen en la parte académica. Es decir, cosas que solo hay en papers científicos de la inteligencia artificial, así que va a ser muy interesante. Te esperamos y pues gracias por ver este podcast. No olvides suscribirte, no olvides convertirte en ser parte del movimiento Evangelizando Gente y promoviendo el canal. Así que nos vemos la siguiente semana.